El día de hoy vamos a probar este Sonar Lucky Finder a ver si es tan bueno como pinta Ese de allá abajo es el sensor y se agarra como si fuera un flotador El sistema es inalámbrico Y más que nada ahorita nuestra idea es ver la cuestión de la profundidad Y ya si se ven los peces pues es ganancia El sistema nos muestra donde hay peces así como el perfil del fondo y su profundidad El solar nos indicó la alarma de que había peces, detuvimos motores y procedemos a hacer casteo En esta ocasión con éxito Mira, no tan chiquita El sensor o transducer es bastante práctico cuando la lancha está parada Pero en movimiento ya no tanto Una de las ventajas de este modelo contra modelos como el Garmin o el Lowrance Es que no se conecta la batería lo que nos brinda más horas en el troleador En general por sus características y bajo costo El FFW718 es una excelente opción como sonar y localizador de peces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!